En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecados, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecados, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecados, ahora y en la hora de la muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las reflexiones que vamos a compartir en esta oportunidad creo que van a resultar bastante conocidas por algunos de ustedes porque se trata de fundamentos que nos ayudan a familiarizarnos con la Palabra de Dios como se encuentra en la Sagrada Escritura, en la Biblia. El verbo más importante en estas reflexiones es familiarizarse. Es decir, el propósito en cada una de estas charlas es poder sentir que somos familia de Dios y que todo aquello que le sucedió a Israel y todo aquello que sucedió a los apóstoles es parte de nuestra propia historia, es parte de nuestra familia. Si llegamos a sentir en verdad que somos familia de este mismo pueblo entonces hemos alcanzado nuestro objetivo. En este sentido, la Biblia es un libro completamente diferente a los demás libros porque cuando nos acercamos a otros libros estamos seguramente encontrando conocimientos interesantes estamos encontrando narraciones interesantes pero cuando nos acercamos a la Biblia de lo que se trata es de saber de nosotros mismos es decir, de nuestro propio origen, de nuestra propia historia eso es lo que nos interesa y por eso el tipo de acercamiento que necesitamos también es diferente no se limita simplemente a una comprensión intelectual sino que es algo así como descubrir en nuestros antepasados, en nuestros antecesores descubrir las huellas del mismo Dios que obra en nosotros descubrir que ese tipo de cosas que ellos iban viviendo son también las cosas que nosotros vivimos Bueno, empezamos por lo más básico en esta primera reflexión recordamos que la Biblia en realidad no es solo un libro es una biblioteca contiene en total 73 libros esos llamados libros pues son documentos de muy diversa extensión hay libros de la escritura que en realidad son una sola página como por ejemplo la tercera carta del apóstol San Juan es solo una paginita la carta del apóstol San Pablo a Filemón es más o menos de esa misma extensión un poco más larga y también tenemos otros libros dentro de la Biblia que son bastante más extensos esos los más extensos serían por ejemplo el libro eclesiástico que tiene un buen número de capítulos y sobre todo el libro del profeta Isaías que tiene casi 70 capítulos y que es el más extenso de la escritura o sea que la extensión de los libros es bastante diferente según el caso la división más importante la más notoria cuando nos acercamos por primera vez a la Biblia es la división entre los testamentos por eso se habla de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento entonces lo primero que tenemos que aclarar es el sentido de esa palabra testamento creo que nosotros asociamos testamento con aquello que una persona pide que se cumpla con sus posesiones después de que ha muerto o algunas otras disposiciones después de morir eso es un testamento la verdad es que en ese sentido esa palabra no nos ayuda la palabra testamento es la traducción al castellano de una palabra griega que es la palabra diateque diateque con t-h diateque es la palabra que se traduce por testamento y diateque que es diateque es una especie de acuerdo es un pacto es una alianza puede ser también un testamento porque es que de hecho de hecho que es un testamento un testamento es eso es como como un acuerdo que rige para unos herederos o para una determinada familia entonces un testamento es una forma de alianza o de acuerdo o de pacto pero realmente la palabra que que mejor describe esas dos grandes porciones de la biblia es la palabra tal vez alianza o tal vez pacto alianza o pacto un pacto es un acuerdo de voluntades entre varias partes por lo menos dos ese es un pacto incluso la palabra contrato tendría alguna aproximación pero no está tan cerca entonces tenemos esas dos grandes divisiones antiguo testamento y nuevo testamento el antiguo testamento tiene un total de cuarenta y seis libros y el nuevo testamento tiene un total de veintisiete libros para llegar a esa suma de setenta y tres que ya hemos indicado antes a esos libros los que pertenecen al antiguo testamento más los que pertenecen al nuevo testamento a esa lista de libros con todas sus partes es lo que se llama el canon el canon es la lista de los libros que pertenecen a la sagrada escritura y por eso se habla de la canonicidad la canonicidad es la característica que tienen los libros que han entrado a formar parte de la biblia un libro es canónico quiere decir este libro pertenece verdaderamente a la biblia un libro que no es canónico pero que pertenece a la misma cultura al mismo tiempo incluso que tiene semejanzas de tipo lingüístico de tipo cultural ese libro puede tener algún interés para conocer esa época pero no tiene autoridad no lo reconocemos como palabra de Dios nos puede dar luces nos puede dar alguna información puede tener alguna validez incluso puede ser arqueológicamente muy interesante pero cuando se habla de que un libro es canónico lo que estamos diciendo es que en su discernimiento el pueblo de Dios ha reconocido ese libro como parte de aquella revelación fundante de aquel conjunto de textos que son fundantes que son el fundamento para nosotros entonces es importante entender este concepto de canonicidad cuando decimos que un libro es canónico quiere decir ese libro pertenece al conjunto de libros en los que nosotros reconocemos la revelación fundante la que sirve de fundamento entonces hay 46 libros que pertenecen al canon del antiguo testamento y hay 27 libros que pertenecen al canon del nuevo testamento eso es lo que quiere decir la canonicidad y eso es lo que quiere decir un texto canónico esos otros textos que pueden venir de la misma época y que pueden venir del mismo ambiente cultural pero que no son canónicos se les suele llamar apócrifos entonces hay libros canónicos y hay libros apócrifos por ejemplo nosotros tenemos en la biblia cuatro libros que están en el nuevo testamento y que son muy importantes son los evangelios el evangelio según san mateo evangelio según san marcos según san lucas y según san juan estos cuatro libros son muy importantes porque son el fundamento de lo que nosotros creemos sobre la persona de jesucristo son los testimonios fundamentales que sirven para reconocer quien es jesucristo para nosotros pero resulta que además de estos cuatro evangelios en aquella época primitiva es decir siglo primero siglo segundo primitiva digo en comparación con la historia de la iglesia en aquella época hubo muchos otros textos que también eran evangelios entonces está el evangelio de pedro el evangelio de tomás el evangelio de judas hay muchísimos otros en alguna ocasión leí que había más de 100 evangelios entre comillas evangelios distintos evangelio de santiago casi cada uno de los personajes que aparecen en los evangelios que nosotros conocemos tiene su propio entre comillas evangelio o sea que además de los cuatro evangelios canónicos es decir aquellos que son autoridad para nosotros y que la iglesia ha reconocido como verdaderamente pertenecientes a nuestra fe cristiana además de esos cuatro hay por lo menos 100 y seguramente mucho más de 100 evangelios es decir textos que vienen de esa misma época con alguna frecuencia los medios de comunicación aprovechan ese tipo de descubrimientos arqueológicos para producir confusión en la gente por ejemplo que el texto del evangelio de judas presenta a judas como una especie de víctima de las circunstancias como alguien que dentro de una obra de teatro tenía que representar el papel alguien tiene que hacer el papel del malo entonces judas viene a resultar no solamente inocente sino casi un héroe porque le tocó el papel más difícil eso es lo que presenta el evangelio de judas entonces los medios de comunicación son muchas veces financiados y soportados por poderes bastante oscuros ahí entra la masonería y ahí entran los enemigos de la iglesia le dan muchísimo muchísima publicidad como a veces decimos en Colombia mucho bombo le dan mucha publicidad de esos textos encontró el evangelio de judas como quien dice la biblia está incompleta pero ya encontramos la pieza que hacía falta ahora tenemos ya el evangelio de judas y el evangelio de judas si nos da la verdad sobre judas es muy importante cuando uno quiere tomar en serio su fe tener claro que si nos fuéramos a guiar por esos textos apócrifos ya sabemos lo que es apócrifos pues al final terminaríamos en una confusión espantosa porque resulta que el evangelio de judas dice una cosa pero el evangelio de tomás dice otra cosa el evangelio de pedro dice otra cosa y en muchos de estos evangelios hay no testimonios de personas que conocieron a jesucristo sino simples elaboraciones literarias marcadas más bien por influencias de otras religiones y por influencias de tipo filosófico entonces ese evangelio de judas lo mismo que otros evangelios que hablan de la figura de maría magdalena suelen estar marcados por un movimiento religioso bastante influyente en esos primeros siglos es llamado el gnosticismo eso se escribe con una G inicial entonces muchos textos apócrifos muchos evangelios apócrifos están marcados por el gnosticismo y resulta que los gnósticos ciertamente no creían lo que nosotros creemos por ejemplo para nosotros el momento fundamental de la salvación es la ofrenda de amor y obediencia de Cristo en la cruz es decir su sacrificio su verdadero y doloroso sacrificio en la cruz es la fuente de nuestra salvación los gnósticos no creen eso los gnósticos creen que lo más importante de Cristo son las palabras de Cristo que si Cristo murió en la cruz o si murió de una neumonía o murió de un accidente eso no les importa a los gnósticos pero resulta que a nosotros si que nos importa entonces hay que estar muy en guardia esto es muy importante estar muy en guardia con todo ese tipo de evangelios y de otros libros apócrifos porque la información que pueda salir de ahí en general es contraria a lo que creemos en general es contradictoria entre sí y en general lo único que produce es simplemente confusión pero los medios de comunicación internet las grandes agencias de noticias los canales de televisión financiados repito muchas veces por esos dineros oscuros continuamente están atacando la fe es muy lamentable muy lamentable que National Geographic que History Channel que Discovery Channel entre otros suelen difundir suelen darle una enorme publicidad a estos textos y nos están tratando de meter todo el tiempo la idea de que lo que está en la Biblia es incompleto y que la única manera de completarlo es yendo a estos otros textos de manera que lo que nosotros hemos recibido como predicación al final quede completamente desfigurado y completamente borroso en una maraña de afirmaciones que no tienen una verdadera coherencia entonces esa es la importancia que tiene reconocer cuál es el canon bíblico cuáles son los textos que pertenecen verdaderamente al Antiguo Testamento y ese es el canon del Antiguo Testamento 46 libros y luego los textos que pertenecen al Nuevo Testamento 27 libros observemos con este tema de la canonicidad observemos la importancia de tener sentido de pertenencia o sea yo te pido que asocies esto que estoy diciendo con la historia de tu propia familia como no conozco y no sería del caso mencionar aquí los antepasados de las familias de ustedes entonces yo voy a hablar un poco de mi propia familia resulta que mi madre se llamaba María del Socorro y los papás de ella pues eran Julio Ferrer y María Claudia Barceló de Ferrer yo conozco bastante de la historia de mis abuelos de mis abuelos maternos de mis abuelos paternos que actitud tomaría yo si alguien se acercara y me dijera no en realidad tu abuelo materno no se llama Julio Ferrer se llama Roberto Pérez y Roberto Pérez era uno de los más grandes criminales que conoció el Caribe colombiano a principios del siglo XX y Roberto Pérez además era un inventor él hizo los primeros transformadores eléctricos que se vieron en Colombia todo eso es pura fantasía todo eso no tiene nada que ver con mi familia yo le diría a esa persona usted cállese usted no sabe quién es mi familia usted no sabe quiénes son los míos eso es sentido de pertenencia pero lamentablemente muchos muchos católicos no tienen sentido de pertenencia entonces les dicen cualquier estupidez perdónenme la palabra les dicen cualquier estupidez sobre Jesucristo y dicen ay sí ahora sí conozco a Jesús claro pero claro yo como no me había dado cuenta y cuáles son esas estupideces las estupideces que nos dicen son las que suelen difundirse en libros y en películas en nuestro tiempo en el avión en el que venía en este último viaje hacia Colombia tuve ocasión de ver gratis porque yo jamás hubiera dado un centavo por esa película la película de Noé una película que supuestamente cuenta la historia de este personaje bíblico y resulta que esa película de Noé pues tiene un revuelto de cosas tiene algunos elementos de la Biblia pero tiene un revuelto de mentiras y de inventos yo solo quiero recordar uno resulta que Noé según esta película no es el que construye el arca no es el constructor del arca sino que él hace una parte del trabajo pero los que realmente hacen el arca los que hacen la mayor parte del trabajo son unos seres extraños que en inglés llaman The Watchers algo así como los vigilantes o los observadores Tu Watch es ver ¿no? es observar entonces los Watchers son los vigilantes ¿y quiénes son los vigilantes? los vigilantes son ángeles caídos que han pecado contra Dios y por eso fueron enviados a esta tierra y en esta tierra tuvieron una especie de encarnación pero no con carne humana sino con rocas entonces son como seres hechos a base de rocas bastante altos uno diría que aparecen como de una estatura de unos 15 metros 20 metros unos seres de rocas parecen como unos transformers y se mueven de una manera torpe esos son los vigilantes y los vigilantes son los que ayudan a hacer el arca eso no tiene nada que ver con la Biblia pero esos son los vigilantes todavía hay algo más grave cuando los enemigos de Noé que son los descendientes de Caín según el relato de esta película cuando los enemigos de Noé van a tomarse el arca entonces los vigilantes los watchers se oponen pero claro es una guerra bastante fuerte y terminan matando a algunos de estos watchers entonces fíjate son ángeles pero revestidos de piedra pero que mueren y resulta que cuando se muere uno de estos ángeles encarnados se muere defendiendo a Noé cuando ya finalmente entrega su vida entonces sucede una explosión y ese ángel que había pecado contra Dios queda absuelto y puede volver al cielo o sea estamos hablando aquí de ángeles absueltos y estamos hablando aquí de demonios perdonados que se vuelven ángeles buenos eso que tiene que ver con la fe cristiana nada nada pero da dinero esa película produce plata lo mismo sucede con el código de Da Vinci que dice una cantidad de estupideces sobre Jesucristo y María Magdalena y como era Cristo y no se que y los católicos pagan los católicos dan dinero a los productores y a los distribuidores de esas películas yo la vi yo vi la película de Noé porque me la dieron gratis en el avión yo no hubiera dado nunca he dado un centavo por esa clase de películas pero como yo ya había estudiado el tema de Noé y tuve esta ocasión dije pues voy a ver exactamente de qué se trata la realidad es muchísimo muchísimo peor que cualquier cosa que yo había dicho antes sobre la tal película entonces los católicos no tienen sentido de familia no les duele yo estoy seguro que cualquier persona que diga una tontería de tu mamá tú la mandas a callar cualquier persona que diga una falsedad sobre tu papá sobre tus tíos primos incluso tus amigos tú defiendes tus amigos tú sales por tus amigos tú los defiendes pero los católicos no tienen sentido de pertenencia entonces les dicen cualquier tontería sobre los apóstoles cualquier invento rentable taquillero sobre Jesucristo y si pues vamos a ver pues es que puede ser podría ser porque no puede ser esa falta de sentido de pertenencia es algo que nos está haciendo un daño muy muy grande dentro de nuestra fe católica y es una de las razones principales por las que yo veo que hay que acercarse a la Biblia con espíritu de familia cuando yo me acerco a mi padre Abraham es mi padre Abraham cuando yo me acerco a mi padre Abraham lo miro con más veneración y con más cariño que a Julio Ferrer Sandoval mi abuelo materno lo veo con muchísimo mayor amor cuando yo me acerco a Isaac o a Jacob lo veo con mayor amor que cuando yo escucho alguna historia sobre Miguel Medina Reyes aquel que es mi abuelo paterno o cuando oigo hablar de mi abuela Sixta o cuando oigo hablar de mi primo o de mi sobrino Carlos Julio yo no dejo que las personas digan tonterías sobre la gente que es importante para mí entonces este es el tema de la canonicidad y es muy importante estar claros en que cada vez que nos vienen con esas historias de que se encontraron los libros ahora sí ahora sí vamos a completar la información cada vez que nos vienen con esas historias ya nosotros sabemos de qué se trata y ya nosotros sabemos que no estamos aquí para que nos engañen de una manera tan miserable pasemos a la nomenclatura se habla de un antiguo y de un nuevo testamento antiguo y nuevo ya dijimos que la palabra testamento no es la mejor la mejor palabra sería alianza tal vez o pacto entonces tendríamos que hablar de la antigua alianza y de la nueva alianza en alguna ocasión comentaba y todavía lo repito y lo repito con la misma convicción si yo fuera a hacer una edición de la Biblia yo no hablaría de antiguo y nuevo testamento para mí tendría que ser la antigua alianza y la nueva alianza de hecho fíjate que en la Santa Misa cuando se hace la consagración del vino en sangre de nuestro Señor Jesucristo se dice este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna alianza nueva y eterna entonces realmente las dos partes de la Biblia son la antigua alianza y la nueva alianza esas son las dos partes de la Biblia pero también la palabra antiguo y la palabra nuevo yo creo yo creo que se pueden refinar un poco sobre todo para entenderlas no necesariamente para que los editores de las Biblias ahora empiecen a poner otros títulos que también podría suceder sino sobre todo para comprender nosotros cuando se habla aquí de antigua alianza tal vez lo mejor es hablar de la primera alianza la primera y cuando se habla de la nueva alianza también hay confusión es que todas estas palabras se prestan para malas interpretaciones o interpretaciones deficientes cuando se habla de lo antiguo y cuando se habla de lo histórico y de lo pasado muchas veces la gente ya empieza a condicionarse mentalmente en el sentido de que si es la antigua alianza ya eso está superado ya eso está de sueto ya eso no tiene nada que ver con nosotros por favor la antigua alianza para qué me interesa la antigua alianza vivimos en una cultura que prácticamente idolatra las cosas nuevas todo es lo nuevo ¿no? la última moda el último teléfono celular la última pantalla ya hay mucha gente que considera que si no tiene una pantalla 4K curva ojalá de unas 115 pulgadas si no tiene una pantalla 4K curva ay no usted está todavía en la etapa de las pantallas planas ay no este tipo no no ha evolucionado realmente realmente no conoce lo que es bueno las pantallas las verdaderas pantallas las pantallas que merecen el nombre de pantallas son pantallas curvas 4K si usted no tiene eso usted está en nada usted todavía no sabe lo que es tecnología entonces cuando se habla de antiguo da la impresión de que es algo que queda simplemente en el pasado algo que ya no tiene nada que decirnos pero no es así la antigua alianza se refiere a la primera la alianza que abre el camino en cierto sentido la alianza que sirve de fundamento entonces imagínate una biblia que tuviera dos partes y la primera parte pues tiene que tener dos partes los primeros 46 libros y luego los segundos 27 libros pero imagínate una biblia que le diera como título a los primeros 46 libros primera alianza la primera primera en muchos sentidos primera porque está indicando la primacía de la iniciativa de dios porque está contando que hizo dios como obro dios que quiso hacer dios para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el y que pasa cuando se habla de nuevo pues hay que destacar que quiere decir esta palabra nuevo dentro de la biblia en el mundo del mercado la palabra nuevo lo único que significa es lo último que ha salido en este sentido la lengua inglesa me parece que es bastante más precisa porque en la lengua inglesa se hace una diferencia entre lo que es lo último que ha salido y lo último en el sentido de que ya no viene nada más en inglés cuando se va a decir lo último que ha salido es latest que se escribe que se escribe de esta manera latest quiere decir lo último que ha salido entonces por ejemplo latest collection es la última colección pero es la última que ha salido porque el año entrante vendrá otra y después vendrá otra y después vendrá otra entonces latest collection es la última pero no la última que habrá sino la última hasta ahora eso es lo que significa latest en cambio hay otra palabra que es la palabra last last es aquella que es la última y después de esa ya no viene ninguna otra por ejemplo his last words were sus últimas palabras fueron cuando se dice last words lo que se quiere decir es que eso fue lo último que dijo es decir después de eso ya no dijo más se murió entonces last words quiere decir las últimas palabras en cambio latest que esto quedó aquí como muy muy mal escrito latest latest quiere decir lo último pero lo último que ha salido last es lo último que hay y que habrá entonces cuando se presenta cuando en la Biblia se habla de nuevo se habla de nuevo en el sentido de last es decir la novedad que trae Dios es la novedad perdurable de su acción soberana cuando se dice por ejemplo os daré un espíritu nuevo os daré un corazón nuevo no quiere decir prepárense para el corazón versión 2014 porque luego vendrá el corazón versión 2015 y no se vayan amigos después tendremos el corazón versión 2016 no el nuevo corazón no es nuevo dentro de una serie nuevo en el sentido bíblico nuevo quiere decir aquello que proviene del único que hace cosas nuevas el único que es capaz de crear atención a esto en la Biblia el verbo crear se aplica únicamente a Dios solamente Dios es creador solamente Dios es el que crea y por eso solamente Dios es el que trae novedad es el único que es capaz de hacer las cosas nuevas mira ahora hago el universo nuevo dice el libro del apocalipsis ahora hago cosas nuevas y en el profeta Isaías leemos no recordéis lo antiguo hay algo nuevo que está surgiendo no lo notáis es decir nuevo quiere decir lo que proviene del actuar del Dios creador nuevo quiere decir lo que es establecido desde el poder soberano de Dios y en ese sentido nuevo quiere decir definitivo nuevo quiere decir lo que está llamado a perdurar lo que va a quedar realmente establecido eso es lo que significa nuevo entonces el nuevo testamento en realidad es el testamento definitivo pero como estamos utilizando mejor la palabra alianza podemos decir que las dos partes de la biblia son la primera alianza y la alianza definitiva si yo fuera a hacer una edición de la biblia entonces yo le pondría la primera parte la de los 46 libros la primera alianza y a la segunda parte la de los 27 libros la alianza definitiva la primera alianza y la alianza definitiva bueno eso inmediatamente nos lleva a preguntarnos por esta palabra esta palabra se ve que es bien importante la palabra alianza tratemos de descubrir por qué la palabra alianza literalmente atraviesa toda la sagrada escritura tratemos de comprender por qué alianza es una palabra tan importante la palabra alianza es tan importante porque resulta que toda la biblia en realidad nos está contando una historia y es la historia de cómo se restaura la unidad la comunión entre dios y el hombre desde este punto de vista la biblia es un conjunto de escritos que tiene en realidad un tema central y el tema central es que hay una realidad que se llama el pecado y esa realidad ha producido ruptura y entonces cómo se soluciona esa ruptura cómo se cómo se puede superar esa distancia cómo se puede salvar ese abismo en este sentido toda la biblia simplemente nos está contando cómo se vence el pecado cómo dios ha vencido el pecado y cómo es la vida de los que han vencido el pecado esos son los temas de la biblia eso es lo que cuenta la biblia cómo se vence el pecado cómo dios ha vencido el pecado y cómo viven los que han vencido el pecado por supuesto esto significa que la persona que no ha descubierto la ruptura la persona que no ha descubierto ese abismo que separa a dios y al hombre no le ve ningún sentido a la biblia porque resulta que toda la biblia habla de la abundancia del amor y del poder y de la ternura de dios la iniciativa de dios que se hace realidad en la historia humana para vencer la distancia entre el ser divino entre dios nuestro padre y nosotros al que no le interesa eso es decir la persona que no tiene ningún interés en esa distancia no se da cuenta que existe esa distancia o no le preocupa esa distancia esa persona esa persona no tiene nada que encontrar en la biblia para esa persona la biblia la biblia no dice nada esto es importante porque tenemos que descubrir a qué pregunta o a qué preguntas quiere responder la biblia repito las tres preguntas fundamentales cómo se vence el pecado cómo dios ha vencido el pecado y cómo viven los que han vencido el pecado gracias a dios esas son las preguntas fundamentales entonces si yo voy a un libro de química y voy a estudiar teoría lingüística en un libro de química voy a decir qué libro tan malo este libro no explica nada de lingüística alguien ve la portada del libro y dice pero es que estás leyendo un libro de química orgánica cómo esperas tú que un libro de química orgánica te explique teoría lingüística la teoría lingüística responde a unas preguntas la química orgánica responde a otras preguntas entonces muchas veces de aquí surgen los malentendidos básicos con respecto a la Biblia mucha gente se imagina que la Biblia es como un libro de ciencia que la Biblia nos va a contar por ejemplo las galaxias cuánto tiempo llevan las galaxias cuáles son las fuerzas que mueven a las estrellas cuál es la estructura fundamental del ADN yo no voy a encontrar esas cosas en la Biblia toda la Biblia la Biblia entera está organizada en torno a las tres preguntas que hemos dicho cómo se vence el pecado cómo Dios ha vencido el pecado que ese es un camino largo y que tiene su culminación en Jesucristo y luego cómo viven los que han vencido el pecado en Dios y gracias a Dios y esa es la vida de los santos y eso es especialmente lo que aparece y lo que brilla en las cartas del apóstol San Pablo eso es lo que más aparece ahí cómo es la vida cristiana pero también Pedro y Santiago y Juan en sus cartas nos lo están contando toda la Biblia tiene que ver con esas preguntas quizás esas preguntas se pueden formular de otra manera quizás esas preguntas las puedes plantear por ejemplo en términos de cómo Dios ha reconciliado a la humanidad consigo esa es una buena manera de presentarlo el camino de la reconciliación ese es un buen título para la Biblia si hubiera que darle un título a la Biblia distinto a Sagrada Biblia tal vez el título podría ser ese el camino de la reconciliación y en ese camino de la reconciliación hay dos grandes etapas una primera etapa que es la primera alianza y una etapa decisiva y definitiva que es la nueva y eterna alianza en la sangre de Jesucristo esta es una manera como se puede plantear la Biblia el camino de la reconciliación ese es un título que se le puede dar entonces todo lo que la Biblia nos cuenta absolutamente todo tiene que ver exactamente con eso tiene que ver con el camino de la reconciliación entonces ¿por qué la Biblia me habla por ejemplo de los pájaros? ah porque la Biblia está interesada en ornitología no la Biblia no le interesa la ornitología ¿por qué la Biblia nos habla por ejemplo de reptiles? pues la Biblia nos habla de reptiles porque tiene un gran interés por los cocodrilos no la Biblia no tiene interés por los cocodrilos la Biblia no tiene interés por la biología la Biblia no tiene interés por la astronomía la Biblia no tiene interés por ninguno de esos conocimientos particulares ¿qué es lo que le interesa a la Biblia? ¿cuál es el camino de reconciliación? es decir ¿cómo se hace para que el ser humano vuelva a encontrar ese camino o mejor se deje encontrar por el Dios que ha salido a buscarlo y reciba entonces el amor que le salva el amor que le perdona el amor que le transforma si la Biblia habla entonces de hechos históricos si la Biblia habla de las estrellas o si habla de los animales o si habla de las ballenas esas historias ¿qué papel cumplen? pues cumplen un papel sumamente secundario y básicamente lo que están indicando es la necesidad de descubrir más allá de cada una de las criaturas al creador quiero dar solamente dos ejemplos breves porque creo que el tiempo se nos está acabando primero recordemos en el libro del Génesis cuando se habla del Sol y de la Luna no es un libro de química orgánica no es un libro de astronomía tú no esperes que la Biblia te cuente que la Tierra forma una elipse alrededor del Sol y que el Sol se encuentra en uno de los dos focos de la elipse no eso no te lo va a decir la Biblia pero la Biblia si me dice algo muy interesante sobre el Sol y sobre la Luna resulta que al Sol lo llama la Lumbre Mayor y a la Luna la llama la Lumbre Menor y eso porque es interesante ¿para qué me sirve saber eso? pues es muy interesante saber saber que al Sol la Biblia lo llama Lumbre Mayor porque todas las culturas que rodeaban al pueblo de Dios al pueblo de Israel miraban al Sol como una entidad personal que merecía adoración incluso sacrificios así por ejemplo en Egipto con distintos nombres se adoraba al Sol se le trataba al Sol como una deidad como una persona cuando la Biblia nos está diciendo que el Sol es simplemente una luz grandota porque eso es lo que está diciendo lo que está diciendo es no merece adoración entonces te das cuenta no es que el Génesis sea un libro de astronomía pero tampoco es que el Génesis sea un libro inútil nos está diciendo algo importantísimo nos está diciendo que esas luces la de la noche que suele ser la luna cuando hay luna o la del día que es el Sol no merecen nuestra adoración son simplemente luces no son más que otra cosa no son otra cosa el otro ejemplo breve es el de la creación del hombre al presentar a Dios modelando al hombre del barro de la tierra no nos está dando clases de arcilla ni clases de cerámica ni clases de escultura está indicando la proximidad la ternura la acción de Dios que a partir del universo que ya ha creado hace posible al hombre y al referirse a ese soplo que infunde en el ser humano el aliento para que pueda empezar a vivir al referirse a ese soplo nos está diciendo que tenemos una verdadera participación en el ser de Dios una participación que es distinta a la de las plantas y los animales la Biblia no es un libro de fisiología no es un libro de anatomía no es un libro de escultura pero con su lenguaje tan sencillo tan poético y tan profundo nos está dejando unas enseñanzas preciosas exactamente las enseñanzas que nos ayudan al propósito del conjunto del libro y esas enseñanzas son el camino de la reconciliación la reconstrucción de la comunión como se vence el pecado como Dios ha vencido el pecado y como viven los que han vencido el pecado este es el tema fundamental de la Biblia y este es el sentido de las palabras que solemos utilizar cuando hablamos de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos así Amén